Estamos con el huevo rondina, Sergio, huevo rondina, bueno, reciente decía fuera de cámara, ¿se felicita? ¿está en punto? ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, sí, y perdiendo contra un grande visitante, siempre sumar contra los grandes es importante. Significa mucho de lo anímico, de lo grupal, de saber que podemos competir, sirve, sirve de mucho. ¿Qué cambio hiciste mental y futbolístico de una primera parte a una segunda parte? Porque a Sarmiento se lo veo más dispuesto el ataque en el complemento a comparación del primero. Romperse a línea de cinco, sumar un volante extremo como Beu, que es muy picante en el uno contra uno, disputar más las pelotas a mitad de cancha, tomar más riesgo. Bueno, más allá de que tuvo dos chances Cavani como para definir el partido, nos perdonó y nosotros tuvimos nuestras chances antes como para empatarnos. Y después, bueno, creo que el equipo se plantó, dio pelea, se animó. Después, bueno, nos armamos de otra manera. No era la idea defendernos tan atrás, nos llevó Boca a defendernos y luego a poder seguir contragolpeando o buscar el protagonismo. Y terminaste con dos experimentados como Pérez y Lisandro López, que se aguantaron toda la marca, el mediocampo y la defensa de Boca. Es la idea, contar con ellos, ponerlos, ir poniéndolos a poquito mejor, que estén más minutos en cancha, porque son jugadores que no dan jerarquía, es la realidad. No arrancaron con el pie derecho en cuanto a resultados, porque no han ganado todavía, pero ¿qué equipo espera la gente de Junín que se vea bajo tu dirección técnica? A ver, no sé en qué espera la gente. Nosotros buscamos tener una identidad, de ser protagonista, de ser inteligente para jugar los partidos. Empatamos dos partidos visitantes. Para nosotros es un buen comienzo, es un buen comienzo. Tenemos que revalidar estos dos empates del martes contra un equipo muy difícil como defensa. Pensar en recuperarnos, de llegar a lo mayor descansado posible, un campeonato muy desgastante. Pero bueno, necesitamos el martes volver a sumar siempre, necesitamos sumar nosotros. Pero ojalá que podamos tener una identidad desde el juego y no sufrir como si sufrimos el terreno pasado. Y era la última, saliendo de los futbolísticos. ¡Qué pincha! ¡Qué bien que te vestís! ¿Habla español eso? Bien, sí, habla español. Está en San Antonio de Pago el negocio, pero bien. Viste, tenemos...